Volvieron a las calles donde todos lo comentan, pero nadie se había atrevido a delatar hasta este lunes. Y una gran cantidad de material pirotécnico que ha estado siendo manipulado artesanalmente y poniendo en peligro la vida de las personas que viven alrededor de estos domicilios. Cristóbal Colón y la 20 fue uno de los domicilios allanados donde encontraron cerca de 10 mil camaretas. Concienticen las personas que se dedican a esta labor fuera de la ley, que no lo realicen porque están poniendo en riesgo la vida de sus vecinos y su vida también. Antes, estuvieron en una panadería y otro domicilio donde encontraron 8 mil camaretas más. Asimismo, insumos químicos para la elaboración de pólvora como azufre, cloruro de potasio, nitrato de potasio, aluminio. De manera pues que hay 3 personas que han sido aprendidas, las mismas que dentro de las 24 horas van a ser sometidas a la audiencia de calificación de flagrancias y medidas cautelarias. El COIP sanciona este delito con 3 y hasta 5 años de prisión. Los operativos se intensificarán a medida que se acerque el 31, precisa el intendente de Guayas, José Dumani. Los juegos pirotécnicos con permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas están permitidos. Lo que no está permitido son los materiales artesanales. Lo que se busca es que la elaboración y tenencia no siga siendo una bomba de tiempo en los patios de algunas casas del suburbio, informó Jorge Escobar.